El primer encargado de Deporte, y también es una satisfacción, ahí domingo hicimos un trabajo, quisimos hacer un trabajo, pero usted sabe que era iniciando una gestión, y para iniciar las cosas son difíciles. Luego, gracias a Dios, el licenciado Manuel Jiménez, el actual alcalde, prometió, porque detrás de la palabra, detrás de las acciones de Manuel, prometió que Deporte no podía ser un departamento, que tenía que hacer una dirección. Entonces, en ese sentido, me toca a mí también ser el primer director de Deporte del municipio de Santo Domingo Oeste, el cual nos sentimos orgullosos, porque, de vera, Manuel Jiménez quiere hacer una ciudad deportiva, y lo está prometiendo, y estamos trabajando en ese tenor, porque él está cumpliendo con lo que prometió. Ya caemos en la actualidad que usted es el director de Deporte del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. La gestión deportiva del Ayuntamiento, cuéntanos sobre ello. Bueno, indiscutiblemente, nosotros llegamos al ayuntamiento en un tiempo pandémico, y decidimos iniciar con la limpieza de las canchas, que venían ya abandonadas por gestiones anteriores, pero el tema de la pandemia la hizo todavía peor, el abandono. Entonces, nosotros iniciamos limpiando, rescatando la instalación deportiva para el mayor desarrollo. Ese fue nuestro inicio. Luego, hemos hecho contacto con todas las instituciones deportivas de este municipio, pero además, hemos hecho un plan, ya como estamos en la área tecnológica, hemos hecho un plan de codificación de todos los clubes e instalaciones que hay en el municipio. Lo frenamos porque vamos a hacer un conversatorio con la Dirección Nacional de Estadística para tratar de hacer un gran censo municipal deportivo para tener una base de datos real de lo que realmente hay en el municipio, porque así nosotros podemos avanzar en cada punto. Ahí tuvimos, vimos la promoción del cumpleaños del municipio de Santo Domingo Este, de los primeros 20 años, y los juegos deportivos distinguidos. Bueno, realmente se hicieron varias actividades en los 20 años de ciudad, pero los juegos deportivos han sido propuestos por el sistema pandémico, ya que en estos juegos están para participar más de 5.000 atletas y necesitamos que el ambiente de la pandemia esté más bajo. Y hemos tratado de ir haciendo posiciones y hasta ahora, hasta ahora, todo técnicamente y organizativamente está organizado para lanzar estos juegos. Pero estamos esperando que esta pandemia se da un poco. Ha complicado. Porque ha complicado la situación de nosotros. Realmente, estos juegos Santo Domingo Este, que tienen también una particularidad, son juegos deportivos y recreativos, que yo decía que eran los primeros, pero por motivo de delicadeza, como se han hecho dos juegos, que no tienen tampoco ninguna base de datos, que no tienen ninguna estadística, que no tienen nada, y cosas así, uno dice, bueno, no se ha hecho nada. Pero siendo, como se dice, transparente, hemos decidido que estos sean los terceros juegos. Pero estos terceros juegos es Santo Domingo Este. Terceros juegos porque me imagino que el segundo y el primero también fueron en la gestión de Manuel Jiménez. No, no, no. Los primeros fueron en la gestión de Juan de los Santos. Sí. Y el segundo fueron en la gestión del Cañero. Pero esos juegos no tienen ninguna base de datos, ningún récord, nada, nadie sabe nada. No sé que ellos nos llevaron los números. Y simplemente por eso hablo de la transparencia, que lógicamente nosotros queremos, aparte de que se juegue y que sea algo excepcional para este municipio, también que haya transparencia. Sí. Las instalaciones deportivas para realizar estos juegos, ya están óptimas. Bueno, están señaladas. Y ya tanto la dirección de ingeniería del ayuntamiento como obra pública vamos a ir saneándola una a una para el mejor desarrollo de estos juegos. Por eso digo que el tema pandémico no ha puesto la agenda un poco atrasada, pero creo que si Dios lo permite y esto baja, estaremos en disposición de que estos juegos marquen en Santo Domingo Este un antes y un después. Pues no solamente en Santo Domingo Este, sino en el país. ¿Estos juegos de Santo Domingo Este solamente participan de deportistas de Santo Domingo Este? Específicamente deportistas de Santo Domingo Este. ¿No está contemplado un torneo Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte? Precisamente en una de las gráficas que probablemente expongan ahorita, nosotros hicimos varias reuniones con todas las direcciones, con todo lo encargado. De deportistas de los ayuntamientos. De los ayuntamientos, precisamente buscando ese convenio. Sí. Aunque nosotros somos la única dirección de deportistas del país. Sí. En Santo Domingo Este. Nosotros somos departamentos. Ok. Hemos hecho, queremos hacer ese tipo de alianzas, pero realmente ellos mismos dicen, si nosotros hubieses obtenido un alcalde como Manuel Jiménez, que realmente favorece el deporte a su máximo emprendedor, la cosa hubiera sido otra. Parece que no han recibido bien el apoyo, pero de todas maneras nosotros estamos cuadrando ese tipo de acción. Con Carlos Guzmán, con José Antuja, que se realicen torneos allá. Claro. Y después hacer como una especie de serie del Caribe. Exactamente. En el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Que si ya bajo la dirección suya y la coordinación proponerle a los otros alcaldes, eso pueda... Eso sería fabuloso. Eso sería un éxito. Eso tenga agenda de nosotros. Eso debería ser así para que ya se determine. Usted es dirigente político también. Claro. Primero del PRD, cuando se funda el PRM. ¿Usted pasa de una vez? No inmediatamente. Cuéntenos. Realmente nosotros, esa grande lucha del PRD, que no podemos olvidar. Sí. Realmente. Mira, tú me dijiste como usted contó ahorita ahí, en una situación que debido a muerte. Claro. Nadie se recuerda de eso. Fue un parto doloroso saber que teníamos que dejar el hacho prendido. Sí. Porque prácticamente un comerciante de la política asaltó ese partido. Miguel Vargas. Sí. Sí. Comerciante de la política, y en presencia de él también se lo dije, un comerciante de la política que no supo valorar la base de un partido que realmente ha luchado por las mejores causas de este país. En ese sentido tuvimos que dar el paso, pasar al PRM que orgullosamente nos sentimos, porque prácticamente somos todos los compañeros que estamos en el PRM. Y desde ahí, tratar de conducir a este país por las mejores senderos y las mejores causas por las que tanto hemos luchado. Realmente siempre tengo que mencionar, mencionar, perdón, a el honorable alcalde Manuel Jiménez, porque ha sido una persona batalladora en este municipio. Ha dado más que su vida, porque esto sea una ciudad justa y creativa, y a la vez cuando está presente conmigo me dice, y también deportiva. Sí. Entonces, en ese tenor, nosotros queremos señalar que a pesar de todo, le damos gracias a Dios de haber dado este paso, porque creo que para el país, para el país y el futuro de este municipio de Santo Domingo Este, eso va a ser de un excelente resultado. En el 2000-2004, ese es el periodo del presidente Hipólito Mejía. Usted fue ahí encargado de deporte, y prácticamente el ministro aquí en Santo Domingo Este. Claro, realmente lo de esa gestión deportivamente hablando fue espectacular. Hay que recordar que se celebraron los Juegos Panamericanos. 2003. 2003. Donde nosotros fuimos, gracias al gobernador del momento, que era el señor... Burgo Gómez. Burgo Gómez. Propietario de este canal. Propietario de este canal. Y aquí, en una oficina aquí, nos reunimos para diseñar... Yo era el encargado de la antorcha, del recorrido de la antorcha en Santo Domingo Este. Lo cual se dice que fue uno de los mejores recorridos de esa antorcha, de esos Juegos Panamericanos. La antorcha olímpica, cuando se va... Exactamente, hicimos un recorrido muy fabuloso. ¿Y a usted como deportista? Bueno, yo no corrí tanto, pero andé la ruta completa y casi rondeamos el municipio completo. Sí. ¿De ese tiempo de que usted entonces ha llegado a Hipólito? Claro, pero también quiero decir que hay que señalar siempre la gestión de César Cedeño en ese secretario de... Hay que señalarlo. Era ministro de Deportes. Secretario de Deportes. En ese momento. Todos esos multiusos que están hechos en Santo Domingo, Vete el Framboyán, Elin Vivienda... ¿Fue el de los Juegos Panamericanos de 2003? No, fue la gestión de César Cedeño, que realmente eso ha sido, ha dado un resultado increíble. Nosotros estamos totalmente, vuelvo y repito, la vida deportiva que nosotros hemos llevado, nacional e internacionalmente también, ha sido, gracias a Dios, muy fabulosa, muy brillante. Y cuando uno tiene la oportunidad, ver los niños desarrollarse, todavía es más excelente para lo que uno pretende. Quiero señalar también que hay algo que realmente no tenía en la cuenta a pesar de tanta lucha. El señor alcalde nos decía en una reunión... Manuel Jiménez. Sí, en una reunión, que las ciudades se construyen para los niños. Sí, diga. Y yo realmente me quedé como en la pregunta, pero rápidamente el señor Manuel Jiménez la contestó. Dijo, la ciudad se hace para los niños, porque cuando los niños son felices, son felices los hermanos, son felices los padres, son felices los abuelos, son felices los totalabuelos, son felices todo el mundo. Entonces, realmente, las ciudades se hacen para los niños y eso es lo que estamos tratando de construir aquí en Santo Domingo. Es una lástima que el gobierno de Luis Abinadel haya iniciado en medio de una terrible pandemia. Si no hubieran sido otros los resultados en materia deportiva, porque debido a la pandemia se han tenido que posponer, mire cómo se han propuesto los Juegos Deportivos de Santo Domingo Este, y así otros eventos deportivos se han tenido que condicionar la asistencia al play. ¿Cómo te ve la asistencia que tuvo el país en los Juegos Olímpicos? Bueno, una de las mejores. El apoyo del gobierno fue decisivo para que estos atletas brillaran de la manera que brillaron en esos Juegos. Sí. Pero hay algo muy importante. Nosotros aquí tenemos a una medallista en Santo Domingo Este, nacida y criada en Santo Domingo Este, que es Ana Belmerina, la cual nosotros, el asistente de nosotros le está entregando un reconocimiento allá en el ayuntamiento y un aporte económico para su estudio. Sí. Realmente, cuando uno ve cosas así, le da deseo hasta de llorar, jóvenes que vienen básicamente de la nada y hacen un gran esfuerzo siendo tan pobres y llegar a una ciudad tan grande como en Japón, esos Juegos Panamericanos. Uno ve en Tokio, uno ve que ha hecho algo grande y algo que valió la pena. En el próximo segmento distinguido, usted me va a decir su valoración del actual ministro de Deportes de la Presidencia, cómo está apoyando a Deportes, cómo van a hacer los proyectos para apoyar a esos jóvenes que nacen de los barrios, de los campos. ¿Eh? Pobrecitos, que salen a la luz luego que ganan medallas. No pierden la sintonía. Señor director. 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 Señor director.